¡Gracias! 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 Bueno, este es el ambiente de la premación del aporte de patinaje que se está dando aquí en nuestro centro. Y este es el ambiente que se vive en los alrededores de este centro comercial donde se dio el evento. Recorro en este momento, pues, la zona para que vean la multitud de personas que ha llegado a congregado aquí frente al centro comercial y están presenciando, pues, la premiación de esto. la recepción de las personas ante este evento es... ¡Gracias! 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 Y con este video, pues, me despido, deseándoles lo mejor. Los nuevos santoamericanos casi concluyen en su edición vigésimo cuarta aquí en la ciudad de San Salvador. Así que desde aquí les deseo lo mejor y cuídense mucho. ¡Nos vemos después! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!